Este 15 de mayo, sí, este 15 de mayo, vota blanco, vota PRD, vota por Danilo, vota por Danilo. ¿Y cómo? Muy fácil, marca la casilla número uno con una cruz, una X o una raya y estarás votando por una nación sólida, segura y por un mejor futuro. Súmate a la potencia del proyecto político presidencial, la maquinaria, la maquinaria. Danilo Medina, un presidente que trabaja. ¿Y por qué el pueblo quiere cuatro años más? Danilo Medina, presidente dos mil dieciséis, dos mil veinte. La maquinaria, la maquinaria. Dominicano soy, con Danilo estoy.